Siempre es un buen día, incluso cuando las cosas no salen como uno lo planificó, o cuando el mundo parece estar en caos, porque usted, mi buen Padre, tiene pleno control de todo. Por todas esas veces que fui inconsciente de tu ayuda, te pido perdón. Pero por todas las veces en que tu presencia invisible me parecía tan cercana, gracias. Pero por todas las formas en que trabajaste detrás de cada escena, desconocidas para mí, los momentos en que tus ángeles enviados desde el cielo se movieron en mi nombre, de una manera que yo jamás sabré, gracias a ellos también. Mi Señor, perdóname por las acciones tontas de mi parte hoy y por las cosas que hice sin antes pedirte tu bendición o tu sabiduría. Esos son momentos que yo anhelo olvidar, pero estoy muy agradecido por su perdón cuando te lo pido. Nunca quiero irme a la cama sin despejar el aire entre nosotros. Dios, gracias mi Padre, anhelo que seas mi Pastor. Necesito que tú me guíes. Quiero que me protejas y quiero que me dirijas Con esa ternura y esa gracia con la cual tú siempre tienes disponible para mi vida. Te agradezco por tu poder y autoridad que me protege. Te agradezco por tu atención y tu compasión con la cual tú me cuidas. Mientras cierro los ojos esta noche, oro por los seres queridos que me rodean, por los amigos y por aquellos que necesitan conocerte, Señor. Oro para que tu amor, como los miles de millones de estrellas en el cielo nocturna de fuera, Los toques y les des esa ayuda que verdaderamente solamente viene de tu presencia. Pido por este mundo. Pido por las personas que esta noche necesitan pan. Pido por esas personas en nuestros países latinoamericanos bajo caos Que tú derrames de tu gracia sobre ellos. Pido que tú seas el gran Dios que suple las necesidades de su pueblo. Dame una buena noche de sueño esta noche para que pueda despertarme fresco y listo para comenzar otro día amándote. Gracias de nuevo por las bendiciones tan inmerecidas y demasiado numerosas para contarlas. Señor, por favor continúe derramando su graciosa protección a mi familia, a nuestros hijos y a mí esta noche. Defiéndanos de todos los peligros, de toda acechanza del maligno y de el temor a todas las cosas Para que podamos disfrutar de un sueño tan refrescante como sea posible Para los deberes del próximo día y los días que siguen. Cuando me despierto por la mañana, que sea con una sonrisa alegre, no con un espíritu amargo Que tu protección y tu presencia bañen este hogar con paz y seguridad Buenas noches, mi querido Padre Celestial Todo esto te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén Siempre es un buen día Incluso cuando las cosas no salen como uno lo planificó O cuando el mundo parece estar en caos Porque usted, mi buen Padre, tiene pleno control de todo Por todas esas veces que fui inconsciente de tu ayuda, te pido perdón Pero por todas las veces en que tu presencia invisible me parecía tan cercana, gracias Pero por todas las formas en que trabajaste detrás de cada escena Desconocidas para mí Los momentos en que tus ángeles enviados desde el cielo se movieron en mi nombre De una manera que yo jamás sabré, gracias a ellos también Mi Señor, perdóname por las acciones tontas de mi parte hoy Y por las cosas que hice sin antes pedirte tu bendición o tu sabiduría Esos son momentos que yo anhelo olvidar Pero estoy muy agradecido por su perdón cuando te lo pido Nunca quiero irme a la cama sin despejar el aire entre nosotros Gracias mi Padre Anhelo que seas mi Pastor Necesito que tú me guíes Quiero que me protejas Y quiero que me dirijas Con esa ternura Y esa gracia Con la cual tú siempre tienes disponible Para mi vida Te agradezco por tu poder Y autoridad Que me protege Te agradezco Por tu atención Y tu compasión Con la cual tú Me cuidas Mientras cierro los ojos Esta noche Oro Por los seres queridos Que me rodean Por los amigos Y por aquellos Que necesitan Conocerte Señor Oro Para que tu amor Como los miles De millones De estrellas En el cielo Nocturna De fuera Los toques Y les des Esa Ayuda Que verdaderamente Solamente Viene De tu presencia Pido por este mundo Pido por las personas Que esta noche Necesitan Pan Pido por esas personas En nuestros países Latinoamericanos Bajo caos Que tú derrames De tu gracia Sobre ellos Pido Que tú seas El gran Dios Que suple Las necesidades De su pueblo Dame una buena noche De sueño Esta noche Para que pueda Despertarme Fresco Y listo Para comenzar Otro día Amándote Gracias De nuevo Por las bendiciones Tan inmerecidas Y demasiado Numerosas Para contarlas Señor Por favor Continúe Derramando Su graciosa Protección A mi familia A nuestros hijos Y a mí Esta noche Defiéndanos De todos Los peligros De toda Acechanza Del maligno Y de El temor A todas Las cosas Para que Podamos Disfrutar De un sueño Tan refrescante Como sea Posible Para los Deberes Del próximo día Y los días Que siguen Cuando me despierto Por la mañana Que sea Con una sonrisa Alegre No con Un espíritu Amargo Que tu protección Y tu presencia Bañen Este hogar Con paz Y seguridad Buenas noches Mi querido Padre Celestial Todo esto Te lo pido En el precioso Nombre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Amén